Y ya está en Doha, Qatar, uno de los grandes, Brasil. La selección de Tite, en el que figura Neymar y Vinicius, tratará de conquistar su sexto título mundial, todo un récord. Brasil está en el grupo G y competirá frente a Serbia el jueves 19 de noviembre. En busca de la Copa del Mundo también está Argentina con Lionel Messi a la cabeza. La albiceleste ya entrena en el país árabe. Aquí Messi, que afronta sus 35 años, podría tener su quinto y último mundial. La Pulga tiene la esperanza de lograr el único título que falta en su carrera.